Las autoridades sanitarias recomiendan posponer la vacunación en varios casos. El primero, personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves por la administración de alimentos, medicamentos, enlates, vacunas previas o picaduras de avispas y abejas. Esto es, que hayan tenido aparición súbita de dificultad para respirar, para tragar, mareo, hinchazón de la cara o labios. También pacientes con antecedentes de asma, moderado o severo o urticaria crónica, hasta que la situación se ha valorado por los diferentes especialistas y en las mujeres embarazadas. Pero sin embargo, está indicada la vacunación entre personas inmunodeprimidas, con trastornos de la coagulación o en tratamiento con anticoagulante. También aquellas personas que han pasado la enfermedad se pueden vacunar, tengan un anticuerpos. Siempre previa consulta con el personal sanitario que os indicará el momento más idóneo para ello. En caso de duda, no dejes de preguntar al personal sanitario. Por ti, por mí y por todas las personas, yo me vacuno. Gracias. 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 Gracias.